Colectivos sociales convocados por la Coordinadora de los Movimientos Sindicales y Sociales de nuestra ciudad se reunieron en las inmediaciones del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Compañía Zucquerera Valdés para participar de la marcha en conmemoración por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. La historia obrera recoge que aquel día miles de trabajadores que reclamaban la instauración de las ocho horas laborales fueron masacrados. Quienes cayeron se los conoce como los mártires de Chicago. La caminata contó con la presencia de trabajadores azucareros, maestros, eléctricos de la salud municipales y jubilados de diversas instituciones y un grueso número de campesinos afiliados al Seguro Social Campesino. El presidente de la Coordinadora de los Movimientos Sindicales y Sociales de nuestra ciudad, Osvaldo Pinela y presidente de la CUSAE, Central Única de Trabajadores Azucareros del Ecuador, expresó el sentimiento de su gremio. Realmente esto es impresionante el recuerdo que le estamos haciendo el día de hoy a los mártires de Chicago. Por un lado, son 129 años de esa masacre donde murieron mujeres y hombres por defender sus derechos, por reclamar sus derechos como son los derechos a trabajar ocho horas, los derechos a descansar ocho horas y por los derechos humanos. Trabajadores de la salud encabezados por Roger Bonilla, dirigente de los hospitalarios, también manifestó su punto de vista en la marcha por el Día Internacional del Trabajo. Unido aquí junto al pueblo, unido aquí en la marcha del 1 de mayo, recordando la gesta histórica de 1886 y no puede ser de otra manera, milagro, miles y miles de gente, como usted lo puede constatar, en las calles. No somos cuatro pelagatos y estamos le diciendo a Correa que enmiende, que cambie, caso contrario, podríamos cambiarlo. No puede ser posible que se legisle en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de los trabajadores. Por eso hemos salido a las calles de manera unitaria, a nivel cantonal y a nivel nacional. La marcha que se inició en los bajos del Comité de Empresa de la Compañía Azucarera Valdés se realizó sin contratiempos, la misma tuvo el resguardo de la Policía Nacional. Vicente Peso, Telemilagro.